Bueno, mientras que yo me estoy comiendo una barrita, acá les muestro, Marce está intentando ver por qué le parece su colchoneta. ¡Ay, no! No tenés que enfocar mi culo. ¡Pará, pará! Bueno, ya me vio. Le parece que su colchoneta está pinchada. Entonces, ¿qué está haciendo? Le infló, dice buzón. Bueno, a ver en el río, a ver si salen burbujitas. Miren el paisaje de vuelta, los pajaritos. No sé, yo estaba un poco ahí porque se descalza, va al río, que está frío. Miren cómo estoy yo, que estoy abrigada. Pero bueno, él es un macho alfa, espalda plateada. Y bueno, ya dijimos que él dice que es como el Che que se vino a curar a las sierras y que ya no se enferma más. Así que bueno, vamos a ver si la colchoneta está pinchada o no. ¿Está pinchada, Marce? Por ahora no. Bueno. Luego buscaremos otro problema. O otra cosa. Y yo me voy a poner a filtrar agua. Ya que tenemos este río. Porque tengo encomendado ver a ver cuál es la próxima fuente de agua que no esté seca. Pero por las dudas vamos a filtrar. Después les contamos a ver si finalmente la colchoneta estaba pinchada o no. Por allá sigue el sendero. Después seguiremos en un ratito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!